En Mascotasol.com encontramos todo lo que podamos imaginar para el cuidado y mimo de los animales. En su tienda de la avenida del Mediterráneo 99 en Almería y en su página web tienen más de 3.000 artículos disponibles, por lo que será difícil no encontrar aquello que necesitamos para nuestras mascotas. Hay de todo. Productos de alimentación, accesorios como arneses para perros de cualquier tamaño, peceras y tortugueros de todo tipo, antiparasitarios, rascadores para gatos de todos los precios y características, chubasqueros para perros. En definitiva, todo lo que un animal sea de la especie que sea pueda necesitar y a precios muy competitivos. Además, tanto en su tienda física como online, encontramos ofertas de lo más interesantes y atractivas, como descuentos en piensos o accesorios y siempre con la garantía de estar comprando en la tienda de referencia para los propietarios de mascotas. Y es que aunque Mascotasol.com lleva abierta algo más de dos años, ha sabido ganarse la confianza de sus clientes, teniendo siempre una gran variedad de artículos a los mejores precios y ofreciendo una exquisita atención al público. Si aún no los conoces y tienes animales, visítales en la avenida del Mediterráneo 99 y en Mascotasol.com. 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 Mascotasol.com.